Hola mi gente, les habla Mariales, muchos besos para ustedes, muchas gracias primeramente a Dios y segundo a ustedes, Dios me los bendiga, me los guarde, los quiero mucho, muchísimas gracias por traerme hasta aquí, muchísimas gracias por siempre estar en mis redes, muchísimas gracias por su apoyo en todo lo que hago, los quiero con todo mi corazón. Por ese amor que les tengo es que he venido hoy a informarles, a hablarles, a contarles cosas que ustedes no saben y que se vienen cosas nuevas y no quiero como que un choque de desconocimiento acá y no sepan manejar lo que yo les voy a contar y comiencen a pelear con otras personas. Ya ustedes saben que mi gente no pelea, solamente lee los comentarios, yo a algunos los elimino y ya. Y los de las otras páginas, que hagan lo que quieran, a mí no me interesa nada de eso. Oyeron, esto se lo vengo a contar solo a la gente que quiero, la gente que me interesa, a la gente que le agrada lo que hago y lo que yo hago solo se lo muestro a la gente que quiero. Pero las otras personas se meten a ver, porque yo a nadie le impongo que vea a mi esposa, ¿ok? También quiero contestar ciertas preguntas que me han hecho ahí, algunas de buena manera, otras de muy mala manera, otras con mucho sarcasmo. Y también quiero complacerlos en eso. Se han venido cosas nuevas, se han venido muchas propuestas, me han hablado de diferentes partes. Con respecto a mis composiciones, con respecto a las cosas que hago. Yo lo que trabajo nunca se los he dicho, lo que yo realmente hago. Yo llegué a esto solamente por decirle a mi niño, por demostrarle que no le tuviera miedo a las redes. Y hice lo que hice, siempre se los he contado, para que él le perdiera el miedo. Pero nunca les hablé en lo que yo me desempeñaba, cuál era mi trabajo. Y sé que va a ser para muchos, les va a caer sorpresa a otros, si lo conocen, porque son mis clientes, son mis amigos. Y lo conocen, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar contestando ciertas preguntas que me han hecho en las redes. Y ciertas propuestas de mis amigos, de las personas que les gusta lo que hago. Y una de ellas, de las que más me llamaron la atención fue una que muchas me han propuesto, que es porque no me hago un diseño en sonrisa. Yo no me voy a hacer diseño en sonrisa. Solo voy a arreglar ciertas cosas que quiero arreglar y listo. Pero yo diseño en sonrisa no voy a hacerme. No me gusta, no me interesa. No lo critico porque hay personas que en realidad lo necesitan. Si algunos creen que yo lo necesito, pues, gracias, porque de repente les interesa mi imagen. Y yo sé que lo hacen de buena manera. Otros no, pero igual los que lo hacen de buena manera. Les digo, no lo voy a hacer, ¿oyeron? Solo voy a hacer ciertos arreglos y listo. Otros, por lo menos, me han preguntado mi relación con mis hermanos. Mi relación con mis hermanos es chévere, ¿oyeron? Nosotros cuando nos reunimos y eso, estamos en todas partes. Muchos están por fuera. Yo soy la única que vivo en Santa Marta. Otros están en Valledupar, otros están en Marranquía, otros están por fuera. Pero sí tenemos una buena relación. No hay nada malo ahí. Simplemente que cada uno tiene su vida y tratamos de no inmiscuirnos en los demás. Yo, por lo menos, trato de no hablar mucho de ellos o no hablar nada. Porque a veces la gente transforma lo que uno dice en otras cosas. Buscan problemas, ¿saben? Y no, los problemas de nosotros los arreglamos nosotros. Hasta el momento no hay. Hay diferencias ahí. Ciertas cosas normales dentro de una familia. Pero esto, todo está bien, ¿oyeron? Bueno, hubo alguien que me escribió y me dijo, ¿Qué? Si a mí no me daba pena ser hija de Diomedes y decir que era pobre. Pues no. Yo pienso que, miren, les voy a contestar así, para que entiendan. El dueño de este apellido fue jornalero. Él me contaba que traía el ganado. De La Guajira a Santa Marta caminando. Miren cómo era todo. Era agricultor. Cultivaba yuca. Sembraba patillas. El dueño. Del que yo heredé el apellido, también vendió mochila. Vendía lo que mi abuelo hiciera y lo mandara a vender. Él lo iba a vender. Recogió cables de artistas, de las casetas. Trabajó en emisoras. O en una emisora, perdón. De mensajero. De lo que le tocara hacer en ese emisora. Eso no les contesta. Yo soy feliz. Yo no voy a aparentar lo que no tengo. Yo soy feliz. No se preocupen por eso. No se preocupen por eso. Ya yo les dije que yo no, no, no. No voy a tratar de ser lo que no soy porque yo no vengo aquí a complacer a nadie. Ya yo se los dije en otro, en otro video. Bueno, ahora paso a decirles a lo que yo, o en lo que yo me desempeño. Tengo un amigo, el actor Luis Tamayo. Tiene una página de YouTube. Y en esa página tiene un programa. Ese programa habla del tarot, del horóscopo, y de muchas cosas mágicas, por así decírselos. Ok. Mi trabajo es echar cartas. Yo leo cartas. Mis cartas son totalmente diferentes a lo que otras personas pueden interpretar. En lo mío, yo no creo en brujería. La gente que cree en brujería no es mi gente. Respeto a los que crean. No voy a entrar en contradicciones, ni en peleas, ni si existen, ni si no existen. Para mí no existe. Para mí solo existe Dios, Jesús y fuera. De ahí más nadie tiene el poder. La gente que viene a mí, más bien viene por consejos que yo les doy, porque los enseño de alguna manera a reiniciarse, a tener aceptación, a ser fuertes, a levantarse cuando se caen. Por lo menos les voy a dar un ejemplo. Una persona va a montar un negocio. Entonces me dice, Mariale, voy a montar un negocio. Entonces yo lo primero que le digo es, ¿tienes dinero juntado? ¿Ya tienes lo que vas a necesitar en el negocio, al menos en alguna parte? No. Bueno, vas a hacer préstamo, ¿verdad? Ah, bueno, listo. Vamos a hablar. Ahora, el primer mes te toca pagar los trabajadores, te toca pagar el local, te toca pagar el préstamo que hiciste para montar el negocio, te toca pagar los proveedores del negocio. Ya van cuatro deudas y no has puesto el negocio. Entonces, si van a montar algo, primero, junten dinero, busquen lugar, remodelen su casa, porque a veces las casas también se prestan para hacer los negocios. Por lo menos si una persona perdió a su hombre, una mujer o un hombre perdió a su mujer, mi trabajo es decirles, el que se quiere ir, hay que dejarlo ir. Hay que aceptar que ahí la gente no lo quiere a uno, hay que aceptar que una persona te dejó de amar. No hay que creer que le hicieron algo literalmente para que te dejaras, no. El amor llega y se va. El amor a veces se alcanza o se acaba. Entonces, esta es mi manera de trabajar y muchas cosas más. Tengo muchísimas clientas, muchísimos clientes, tengo gente nacional e internacional, tengo gente en otros continentes, tengo gente en Norteamérica, tengo gente en Europa, tengo gente en Asia, tengo mucho personal. Yo sé que esto les va a caer de sorpresa, pero de igual manera quería decírselo yo. Ya les dije, mi amigo me invitó a participar en su programa. Es en YouTube, muy pronto les voy a dar las indicaciones para que lo vean. Saben que los adoro, los respeto y de alguna manera quería que los supieran de parte mía, que no de pronto verme y eso fuera una explosión de cuentos, de burlas, de maltrato como siempre hacen o intentan hacer. Entonces, también quiero prepararlos en esa línea. Ojo, no pelín, dejen, ya yo les dije, sentimiento de acero, a mí no me pasa nada, déjenlo. Ya yo los he preparado psicológicamente, ya yo les he dicho que son cosas que, desde el primer momento que uno se pone en esto en las redes, automáticamente la investidura de acero está ahí. El que no lo supera de malas, pero esto es para, 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 para entrar, salir, comer, dejar de comer. Esto es para, para todo esto, ¿oyeron? Bueno, mi gente hermosa, solo quería que supieran eso. A mis clientes, muchísimas gracias por siempre estar ahí. A la gente que me quiere como compositora, también muchísimas gracias. A la gente que le gustan mis videos cuando hablo, cuando les informo cosas, también muchísimas gracias. Porque, gracias a ustedes, estoy donde estoy, ¿ok? No me ven mucho, porque no soy esclava de esto, ¿yeron? No soy de las personas que me voy a desvivir por tener gente, por, por volverlos locos, porque voy a tener que vender mi alma, porque voy a tener que desnudarme para traer más gente. No, 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 no. Yo siempre voy a ser lo que soy. Muchísimas gracias a los que ya están. Muchísimas gracias a los que se fueron. Muchísimas gracias a los que quieran llegar. Una bienvenida de todo corazón. Los amo con todo, con toda mi alma, perdón. Espero que estén bien, que Dios me los bendiga, que esperen muchas sorpresas más. Vendrán otras cosas, que más adelante también les voy a hablar de eso. Ya hay propuestas, tanto de grabar mis canciones y otras conversaciones que hay por ahí, por otras cosas. Entonces, no queda más que agradecerles. Desearles, desearles el bien, bendecirlos, que Dios me los cuide, me los proteja, que vivan, vivan y dejen vivir. Es decir, que como les he enseñado, no vivan para morir, mueran para vivir en Jesucristo. Es bonito, oyeron, es bonito. De pronto, hay personas que muestran a Dios de una manera más temerosa y no, Dios es amor, Dios todo es amor. Dios nos ama a todos. Él nos hizo, Él nos hizo. Entonces, no me queda más que decirles que los amo, que los quiero con todo mi corazón, quiéranse ustedes mismos. Si tienen cargas emocionales, libérenlas, perdonen, perdonen. Ese morral de odio y de traumas y de resentimiento, bótenlo, eso no trae nada y pesa demasiado. Bueno, ahora sí, los quiero con todo mi corazón, que Dios me los cuida, me los bendiga. Chao, mi gente. Cuídense, cuídense mucho. Esperamos este canal sea de tu agrado y nos dejes los comentarios y sugerencias de lo que más te gustaría ver. Activa las notificaciones y suscríbete.